El Ministerio de Educación autorizó la suspensión de docencia en lugares donde debido a las inundaciones que están provocando las lluvias, se torne imposible impartir clases. Desde ayer miércoles se han reportado inundaciones en los alrededores y dentro de varios centros educativos capitalinos, como es el caso de la Escuela Primaria República de Japón en Santo Domingo Oeste, donde los seis estudiantes llegaron y debieron ser despachados por la dirección. La escuela está inundó de agua, apenas con 15 minutos de lluvia y en este momento estábamos con los niños y nos vimos en la necesidad de llamar a la familia a través de los grupos que tenemos para que lo vinieran a retirar. Las autoridades educativas explicaron que la suspensión de la docencia en escuelas ubicadas en zonas donde se registran inundaciones busca evitar tragedias en la comunidad educativa. Martina Espinal, Noticentro.